Vela, en la especialidad 470 femenino, medalla de oro para Patricia Guerra y Teresa Sabel. El día que entras en el estadio olímpico, que hoy es España y que todo el mundo se pone en pie y empiezas a desfilar, todavía lo pienso ahora y se me ponen los pelos de punta. Llegar a unos Juegos Olímpicos para un deportista es llegar a un momento por el que llevas preparándote media vida. Después de tantos años, meses, días, horas de entrenamiento, no puede ser. El momento ya ha llegado, es ahora. Empezamos a participar en los eventos deportivos sin ningún tipo de complejos, mirándoles de tú a tú a nuestros rivales y pensando que, bueno, que si tú puedes ganar, yo también puedo ganar. Pues cuando de repente el pódium ese, encima del agua del puerto olímpico, y esa bandera de España ahí ondeando, a última hora de la tarde, con el sol casi poniéndose encima de una especie de neblina que había ese día, pues ese momento a mí no me lo quitarán bien.